Muy buenas noches y feliz navidad, aquí les presentamos un breve resumen de todo el alumbrado que se instaló en la vereda en la que vivimos mi colega y yo. La vereda Las Malvinas, ubicada en la ciudad de Tame, en el departamento de Arauca, en el país Colombia. Se instaló el alumbrado desde el 7 de diciembre, fue inaugurado, pero por pros y contras no pudimos subirlo. Dentro de un par de días se subirá en el canal de YouTube de Meco Artistic una versión extendida de 7 a 8 minutos. Siendo más, feliz navidad.